Ya no volvió a cobrar con Santo Laguna, Guillermo Alvarez. Resulta que Giraldino tiene 11. No venía preparado. Voy a levantar un momento. No venía preparado. ¿Dónde va? ¿A poco esta agüita que se veía Giraldino? No, 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 no. Quiero hacer un pequeño ejercicio. No venía preparado. ¿Pero no venía preparado? No, no vengo preparado. No suelo prepararme para estas cosas. ¿Eso es de mi guanavino? Aquí está. Es donde se quiera la receta. Es donde se pone las finanzas. Aquí voy a escribirle para que la gente vea y para ser evidente el tiempo que se le está pagando de más a Giraldino en este momento. Entonces, ¿es de lunes a domingo? A hoy. Ok. ¿Cuántos días van? Son 11 días los que tienen en este momento Giraldino de a gratis en Santos. Y voy a hacer una convocatoria para que se anuncie lo más pronto posible. Voy a recolectar firmas para que se anuncie lo más pronto posible la salida de Giraldino. Por el bien de la credibilidad de Club Santos. Porque queremos a Santos. Esto le va a ayudar a Santos. Porque confiamos en las palabras de Dante y de todos de que nos va a ir bien. Pero para eso necesitamos... La base. Van 11 días, pues. La base. Pues ahí déjalo buen rato. Había dos cimientos. Pueden llegar a ser hasta dos años. Entonces ahí déjalo. Aquí está mi firma. Te invito a Raimundo Carrillo. Claro. Si tú estás de acuerdo. Me uno, me uno, me uno. En que te unas a la salida de Giraldino. Sí, yo tengo dos firmas, la oficial y no oficial. Ah. Ponla del autógrafo. Ponla del autógrafo. La del autógrafo, cuando me piden en la calle. Nomás no se la tengan al chato. ¿Y esa firma qué es? ¿A la salida de qué? La petición para que ya manden el comunicado de que Giraldino se va. No te pegas el chato porque igual y te cobran. Ah, mauricio. Te va a cobrar. Porque dudo, dudo de chato. Es capaz que chato firme, no creo. No sé. No creo. No, no sé. De firma así, gratis no, ¿eh? Mauricio, tú te unes a la petición de que envíen el comunicado. Claro, claro. De que Giraldino está fuera de la institución. Claro. Ahí está la firma. Miguelito. Miguelito, ¿te unes a la firma? Claro que sí. Miguelito, por favor. Por favor. El último vamos a dejar al chato a ver si va a querer firmar. Al último voy a dejar a Juan Pablo. Le estoy dando tiempo para que piense. Que no creo. ¿No? No creo que quiera firmar. Es contra el gremio. En el chat, Javier Olvera, Jaqueline Lárez, Juan Gómez Junco, si se unen. Yo creo que Juan sí se va a unir. Eso firma, Miguelito. ¿No? Qué horrible. Porque estoy seguro. Estoy seguro que Gómez Junco, Olvera, Jaqueline. Chécate el grupo nada más a ver si ha contestado Javier Olvera para poner su... ¿Ah, te sabes su firma? No, no, no. Aquí se la voy a poner su nombre nada más en la presentación. Javier hace lo que tú digas, entonces yo creo que... Sí, entonces yo le voy a decir que sí. ¡Jo! Es Javier Olvera. Aparte creo que sí es su firma de... Pásale, pásale. Aquí viene, lo voy a borrar. ¡Ah, se unen más! ¡Ah, todos se unieron! A ver, aquí está Javier Olvera. Mi querido profesor Sárate, ¿cómo estás? Bienvenido. No crees que se iba a poner así. Petición para que Santos mande el comunicado de que Ignacio Higueraldino... ¡Aguaz, salva! Ya no forma parte de Santos la... Gracias, profesor. ¿Hurlando? Es más, me voy a atrever... Me voy a atrever a firmar en nombre de la prensa amiga. Me voy a atrever a firmar en nombre de la prensa amiga. Porque estoy seguro. Estoy seguro. No, voy a poner la representación de la prensa amiga. Ah, el nombre propio. Porque estoy seguro que la prensa amiga también desea que se vaya Ignacio Higueraldino. Pues empieza a nombrar, a ver. Es al unísono, al unísono, yo creo. No hay quien pueda defender su estadía. Es más... Es que yo creo que todo Torreón... No lo sé. ...de la comarca de la goleja. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo le estoy pidiendo también que se vaya. Entonces firma. ¿Pero por qué tengo que firmar? Que se vea tu compromiso. Es una petición para que envíen el comunicado. Es una petición. Sí, por el comunicado, ¿por qué no? Ah, lo vas a hacer. Pues ¿por qué? Es contra el gremio, eh. Es contra el gremio, Juan Pablo. Porque todavía tiene contrato. ¿Sabes cuánto vale este autógrafo? ¿Cuánto? Agrega el 58, chato, para sacarla y empezar a... ¿Cuánto te vamos a deber? 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 No, no, pero ¿por qué? Porque es contra el gremio. Bueno, es lo que... 500 dólares vale ese autógrafo. 500 dólares. Es lo mejor para la institución, es lo mejor para el equipo, para él, para la afición, para todos en Torreón. Oye, nomás pusiste al buen Rafa y ahí lo abandonaste. No, no, Rosel representa... Saludos, le mando un buen abrazo a Rafa Rosel, al que estimo mucho y admiro. Él representa a toda la prensa amiga. No hay necesidad de nombrar a los cientos de periodistas de prensa amiga. Con Rosel basta, gracias a la gente. Lo que trato de decir con esto es, pues una campaña de presión. Sí, sí, sí. Necesitamos saber cuándo se va Geraldino. Van 11 días desde que terminó el torneo y no se nos ha anunciado. Oficialmente es jugador de Santos todavía. Todavía, todavía. Recordemos que cuando pedimos que ya anunciaran lo de Fentanes, se fuera o se quedara, al siguiente día apareció el comunicado. Es correcto. Entonces esperemos que también mañana aparezca este comunicado. Para que se vea un poquito más en la televisión. Márcalo, remárcalo. Ahí está, 11 días. Sume el pizarrón. 11 días con los que yo creo que ya son bastantes para que se nos diga. Yo, y voy a comprender, voy a ser el abogado del diablo como dijo Mauricio. Voy a tratar de entender que se estaba buscando una buena salida para Geraldino. Un buen equipo, una buena oferta. Algo que a los dos les beneficie. Que a Santos ya no esté Geraldino y que Geraldino tenga un futuro. ¿No te está causando así como el miedo de que se pudiera quedar? Pues creo que en la semana, por eso lo comentábamos, fue cuando empezó a dar miedo de que se va a quedar. No han anunciado nada. Ya son muchos. Pero vamos a confiar en las fuentes del señor. Mis fuentes me dicen... En Insta. Que pronto vamos a tener... ¿Cómo dijiste? Que vamos a confiar en Insta. Insta, Insta fuentes. No, 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 yo tengo fuentes, si supieras todo lo que me han contado de ti, Juan Pablo. Pero esto lo vamos a borrar cuando se emite el comunicado. ¿Y si el comunicado es que se va a quedar? Uy, ya dijo Juan, ya dijo Juan, ya propuso un minuto de silencio diario. De silencio cada programa. Cada programa. Minuto de silencio en protesta. En protesta. Y no, y les sigo contando, si no se va Geraldino, aquí le pongo los números, o sea, el número de días que Geraldino está cobrando de Oquis en Santos Lagos. Y lo que debe de costar cada día, imagínate. Hasta que meta gol. Imagínate lo que debe de costar cada día para Santos Lagos. Carito. Carito.